Que será lo que tiene, el son de Jengere En Buenaventura da calentura, en el Chocó también En Cali pone a sudar mi gente, el son de Jengere Kirimbumba, kirimbumba, lleva tumba y mucho tres Babongo también timbal, pero es Jengere esta vez Lo bailan negros y blancos, lo canta un buen sonero Pero el son de Jengere, en Colombia es el primero Que será lo que tiene, el son de Jengere Que será lo que tiene, el son de Jengere Ya Nueva York llegó, y pensaron que era de España Cuando a Puerto Rico entró, estremeció a la vieja Tania Las antillas al conocerlo, lo bailaron como merengue Por haberse equivocado, ya les dio merequetengue Cuando África pisó, lo escucharon con devoción Con gritos de tambor y bongón, le rindieron adoración Kirimbumba, kirimbumba, el son de Jengere No se confunda mi hermano, que es mi son de Jengere El son de Jengere Clave, campo y bongón, se formó la alborotación El son de Jengere Nació en Buenaventura, este maqueo con sabor El son de Jengere Negra, sigue gozando mi rumba sabrosa El son de Jengere De Colombia pa'l mundo, usted se contagió El son de Jengere ¿Quién será lo que Jengere? El son de Jengere El son de Jengere